Ya salió, vas a ver, ya salió, vas a ver Que la bomba está buena y es pa' amanecer Que la bomba está buena y es pa' amanecer El poder del swing Ya salió, vas a ver, ya salió, vas a ver Que la bomba está buena y es pa' amanecer Que la bomba está buena y es pa' amanecer Todas las mujeres, póngase a mover Todas las mujeres, póngase a mover Que salió la bomba y es pa' amanecer Que salió la bomba y es pa' amanecer Oye, Juan Luis, tráeme la cerveza Tan, tan, ¿dónde están las mujeres? Oye, Tito, ni lo pienses Que la bomba está buena y es pa' amanecer Oye, muchachos, ¿pa' quién es esto? Pa' ti nada más Amanecer bailando Amanecer gozando Con ganas de seguir La noche es parrandeando Amanecer bailando Amanecer gozando Con ganas de seguir La noche es parrandeando Amanecer bailando Amanecer gozando Gózalo, baby Bailando Cantando Oye nena, chequea este swing Oye nena, chequea este swing Y sigue, Cari Brinca, brinca Mueve la cintura, mueve la cadera Le gusta mi swing El swing de Cari Síguelo, síguelo, síguelo Juan Luis Todas las mujeres ponganse a mover Que salió la bomba y es pa' amanecer Y que todo el mundo lo baile Así que salió la bomba y se llama Cari Amanecer bailando Amanecer gozando Con ganas de seguir La noche es parrandeando Amanecer bailando Amanecer gozando Con ganas de seguir La noche es parrandeando Amanecer bailando Amanecer gozando Sigue, Cari Patinama Y si no lo bailaste Ya es tu ley Aaaaaah Aaaaaah La noche es parrandeando Y si no lo bailaste La noche es parrandeando Tan de la noche es por la noche es parrandeando